En un Consejo de Seguridad Electoral, el Gobierno del Valle, en articulación con la Fuerza Pública y representantes del Ministerio Público, presentó los avances del Plan Democracia para las jornadas electorales de este año. Durante el encuentro de las autoridades se hizo una revisión a los diferentes dispositivos de seguridad que se han implementado a fin de garantizar que los procesos electorales se desarrollen con total normalidad. Bueno, acabamos de llevar acá un espacio de una mesa de seguridad cerrada con las diferentes autoridades del Departamento del Valle del Cauca en compañía de la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de garantizar unas jornadas electorales pacíficas en el Departamento del Valle del Cauca revisando los dispositivos de seguridad en el departamento donde vamos a tener más de 10.000 mesas instaladas a lo largo y ancho para garantizar el libre ejercicio de la democracia con garantías electorales. Con el análisis hecho a las diferentes situaciones que se presentan en el territorio, se busca adelantarse a eventuales amenazas contra candidatos y escenarios de riesgo electoral en la región. Asimismo, hemos podido verificar el estado de las diferentes situaciones de seguridad, orden público de la mano del Ministerio Público, como lo es Defensoría y Procuraduría, verificar el tema de amenazas, escenarios de riesgo, y esto nos permite adelantarnos y poder garantizar unas jornadas electorales pacíficas y con las totales garantías de seguridad en el Departamento del Valle del Cauca. Rodrigo Molano González, delegado de la Registraduría para el Valle del Cauca, destacó el liderazgo del gobierno del Valle de cara a los procesos democráticos que se darán este año con las votaciones de Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República, los cuales ya están en marcha. Son 1.082 puestos de votación, lo que se traduce en 10.796 mesas en todo el Departamento del Valle y pues encontramos por parte de la gobernación que está promoviendo un trabajo articulado con toda la fuerza pública, policía, ejército, armada, también los organismos de control, procuraduría, defensoría y la registraduría. O sea, encontramos que estamos trabajando cada una de estas entidades dentro de nuestras competencias para que el proceso electoral sea exitoso. El seguimiento de las autoridades a los procesos electorales se hace en cada uno de los municipios en conjunto con las autoridades locales.